La Palabra del Señor Se entonará este canto en el país de Judá Tenemos una ciudad fuerte El Señor le ha puesto como salvaguardia muros y antemuros Abran las puertas para que entre una nación justa que se mantiene fiel Su carácter es firme y tú la conservas en paz Porque ella confía en ti Confíen en el Señor para siempre Porque el Señor es una roca eterna Y así continúa Isaías Se dan cuenta queridos amigos Que es siempre una profecía de esperanza De alegría El Señor que pone, dice, muros y baluartes Para que no nos haga daño el mal La presencia de un Dios que se encarna La presencia de un Dios que camina con nosotros Significa para nosotros el muro El baluarte, la defensa de nuestra vida Tiempo de Adviento Tiempo de preparación Volvamos al Señor Escuchemos al Señor Hagamos lo que el Señor nos va pidiendo Es lo que el profeta Isaías justamente nos está diciendo Y esa segunda partecita justamente nos dice Confíen en el Señor Porque Él es esa roca eterna Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amén